¡Uy, uy, uy! ¡Le salió competencia a Wikipedia! ¿Yo qué va a dar, huevón? ¿Qué va a pasar? ¡Yo vení ahí! En Colombia hay todo un genio Aquí se los presentamos Es más rápido que Google Y sabe más que Nostradamus Hay preguntas complicadas Donde lo único que digo Yo no tengo la respuesta Mejor pregúntenle a Rigo A ver, pues... ¿Pa' cuánto el metro de Bogotá? Yo que voy a saber, huevón Y Uribe y Santos vuelven a hablar Yo que voy a saber, huevón Será que al fin sí cumplen las FARC Yo que voy a saber, huevón En la EPS me atenderán Yo que voy a saber, huevón El del multinivel que querrá Yo que voy a saber, huevón Maduro cuando renunciará Yo que voy a saber, huevón ¡Epa! Yo que voy a saber, huevón A James no va a poner Zidane Yo que voy a saber, huevón ¿Y quién va a ganar el Tour de France? Yo que voy a saber, huevón Porque el sueldo rápido se va Yo que voy a saber, huevón Y al congresista le aumentan más Yo que voy a saber, huevón ¿Quiénes van a votar por piedad? Yo que voy a saber, huevón ¿De quiénes Belén te va a girar? Yo que voy a saber, huevón Yo que voy a saber, huevón ¿Cuánto es que usted me piensa pagar? Yo que voy a saber, huevón Yo que voy a saber, huevón